expectantes de ello mil gracias postdata Carlitos de compórtense que están incomodando a otros streamers mmm a quien a quien chismeame gracias catpernicus por regalar una sub dos meses ah no por si por regalar una sub a otra persona por dos meses agradecido con el señor con a marí a marí esa marí está loca no lo que tiene que hacer marí es ignorarlos ya está no hay de otra yo los ignoro los baneo ya está para que darles cabida a esos señores esos niñitos son niñitos que se va a que vas a hacer con los niñitos los niñitos van a llorar los niñitos van a hablar los niñitos se van a quejar a un niñito que se le hace no callao y listo y ya no jode más como va como va a caer la señorita no está mal está mal muy mal muy mal no se cae en el juego de los ratones a ver este van a ignorar si yo yo eso es lo que hago ignorar haters ignoro ya cuando necesito hablar hablaré pero normalmente los ignoro no se no se no se niñitos